Música Tienes que abrir un video, oye, porque yo no he robado a tu bella Yo soy del libro de un coimado, oye Y todo el mundo me conoce que yo tengo que robar ¿De donde tu eres? No, yo, yo si, ehh Por sustancia, pero yo nunca he robado en mi vida, nunca Que pasa, que la gente confunde Oye, esa mujer te equivocaste Yo esa mujer te busqué el video bien allí a la cámara Cuando llevan la pasora, para ver si aparece a mi oye ¿Por qué te crees que te están involucrando? ¿Por qué crees que te están involucrando? Eh, me están involucrando, eh Porque someta amantes, eh La pasora estaba abajo en el callejón Y hay tres viviendas, ¿y qué pasa? Que yo estoy inocente, oye Paguen por lo que hicieron, porque si quizá yo hubiese hecho resistencia Hoy estuviera muerta Yo no hice resistencia y le dije, ok, llévensela Y me tranquilicé, y hice lo que tenía que hacer Me recuperaron mi pasora, gracias a Dios ya estoy bien Pero, que lo investiguen, porque cuando viene a ver quién más Está pasando por la situación mía Y por no actuar como yo actué No la tienen No atacaron el arma Pasa la pasora Yo me desmonté y se la di, porque no voy a hacer resistencia Mi vida vale más que la pasora Y se la dejé ¿Cómo logra usted identificarlos entonces aquí, que ya están detenidos? Eh, porque el rostro del que me la quitó, que me apuntó Él